Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, liberala, llenala, habítala. Haz tu morada en mí. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, hagamos resonar la palabra del Señor para este cuarto domingo del tiempo de Pascua, en el que de una manera muy especial recordamos a Jesús como el buen pastor. El Señor en el Evangelio nos va a decir hoy tres cosas importantísimas que no podemos olvidar en nuestra vida. El Señor es el buen pastor y como Él es el buen pastor, Él dice, Yo doy la vida por mis ovejas y eso es lo que el Señor hizo. El Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Y todos aquellos que entendemos que el Señor dio la vida por nosotros porque Él es el buen pastor, nosotros también tenemos que escuchar su voz y ponernos al servicio del Señor para también, como Él, ser buenos pastores en el rebaño que el Señor nos ha confiado. No olvidemos que el Señor le dijo, Pedro, tú me amas tres veces. Y entonces Pedro le dijo, sí Señor, yo te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. El Señor nos da la misión que así como Él es el buen pastor, ahora nosotros también tenemos que ser esos buenos pastores que cuidamos, protegemos y estamos atentos al rebaño que el Señor nos ha confiado. A la familia, los compañeros del trabajo, el vecindario donde vivimos, las personas que Dios nos envía cada día. Para cada una de esas personas tenemos nosotros que ser unos buenos pastores. Así que le pedimos al Señor esa gracia en este domingo en que Él ha entregado su vida por nosotros y es el buen pastor que nos ama, que nos quiere, que conoce nuestra voz y que nosotros al reconocer la suya nos volvemos también esos buenos pastores del rebaño que el Señor nos ha confiado. Pidámosle al Señor esa gracia mientras oramos en este domingo por todas las intrusiones que ustedes han enviado para esta santa Eucaristía. Pidamos por el eterno descanso de las almas de nuestros fieles difuntos. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Gustavo Barreto Moreno en sus 10 meses, Manuel Vicente Barreto Velázquez en sus 25 años, Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán, Jairo Mejía Román, Augusto Gutiérrez Sospina, David Enríquez Mestre, Juan Guillermo Bello González, difuntos de la familia Corchuelo Morales, difuntos de la familia Bello González, Giovanni Gómez, difuntos de la familia Gómez Torres, Carlos Andrés Orozco Castro, Isidro Castro, Graciano Cruz en sus 17 meses, Abigail Cruz Castro en sus 32 meses, Elena Pérez en sus 4 años, Ana Lucía Casas Pedraza, difuntos de la familia Correa Sánchez y Gómez Correa, Señor permite que todas estas almitas que cuando estaban en la tierra fueron tus ovejitas, ahora Señor que han partido de este mundo, descansen en paz y hayan encontrado a ese pastor humano, bondadoso, misericordioso, porque tan humano, tan humano, solamente tú mi Dios. También oramos por la salud, el bienestar, la vida, los planes y los proyectos de la familia Melgarejo Bautista, Inés Puertas Hernández, por todos los sacerdotes del mundo, especialmente por el Padre Jesús Hernán y el Padre Álex, intención de Teresita Gómez. Muchas gracias Teresita por orar por nosotros en este Día del Buen Pastor. Carlos Cermola, Wilmary Ortiz, por el primer retiro, el llamado de Samuel en Atlanta, Georgia, Carniola Vásquez, David Carrullo, Antonio Perone, Hugo Baptista, Fabiola López, Norma Cuellar y familia, Carmen Castro y Mari Olaya, Lady Tatiana Jaramillo Arango, familia Cuervo Marín, en los niños Juan Diego y Ángel Emiliano, Leonil de Ávila en su cirugía, Rosiris Alfaro Jiménez, María Cepeda, Perla Gutiérrez, Diego Macías, Azucena Jiménez, Héctor Barajas Flores en Phoenix, Arizona, Antonio Correatelo, Raúl Gutiérrez Lanusa, Idelis Reyes, Claudia García, Carmen Jiménez, Andrea Sanlucas, Anderson Torres, Este niño de 13 años, quien se encuentra en coma, Señor, bendícelo y sanalo, tú que eres nuestro buen pastor, Jonathan Baez Hernández, Santiago Ortúa Gómez, todos los enfermos en los hospitales, y los méridos Macías, bendícelo, a todos y cada uno de estos hijos e hijas, protege los guárdalos, a los que hoy cumplen años, a los que están de aniversario matrimonial, bendícelo Señor. Con estas intenciones y con las que tenemos en el corazón, demos inicio a esta hermosa celebración eucarística, hoy día, del buen pastor, presidida por mi hermano, el Padre Chucho. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor, vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor, Vamos, vamos, alegres para cantar Vamos, vamos, alegres para cantar Preparado el corazón, alegres para cantar al Señor Preparado el corazón, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos, alegres para cantar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, buen Pastor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con vosotros. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, con un corazón humilde, pidamos perdón a Dios. Pidámosle perdón al Señor, que seamos como el Rey David, que tengamos un corazón como el de Dios. Aunque nos equivocamos, retrocedemos, nos humillamos, pedimos perdón. Y oremos también por todas las intenciones que cada día ustedes dejan en el altar de nuestro santuario. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos. Te bendecimos, te bendecimos. Señor, Dios rey celestial, gloria a Dios en el cielo y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor, Dios Padre todopoderoso, Señor icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor, tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra en paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos para que así el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por las ovejas El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye Y el lobo hace estragos y las dispersa Y es que a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor que conozco a las mías Y las mías me conocen Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre Yo doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil También a esas las tengo que traer Y escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Un solo pastor Por esto me ama el Padre Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla Nadie me la quita Sino que yo la entrego libremente Tengo poder para entregarla Y tengo poder para recuperarla Este mandato he recibido de mi Padre Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén Muy queridos hermanos En este cuarto domingo de Pascua La iglesia celebra Esta fiesta del buen pastor No del mejor pastor Porque el mejor excluye Hay uno mejor que otro no Es el día del pastor bueno Del que es bueno Porque Dios es bueno Y en este día Que bueno es poder agradecer a Dios Por esos pastores buenos Que nos han dado la gracia Del cielo Que nos han anunciado El mensaje de la salvación Que cuando la palabra Por la predicación de los pastores Llegó el Señor a mi corazón Para sanarme Llegó el Señor a mi corazón Para liberarme Llegó el Señor a mi corazón Y a mi familia Para traerme provisión Hay una palabra que siempre Quizá me han escuchado Muchas veces Y que cuando era joven Me impactó Joven seminarista Tuve la oportunidad De cantarle A San Juan Pablo II Y San Juan Pablo II Dejó Un legado muy bello De santidad En su ser pastor Y en pastores Y en pastores Dabo Bovis No olvido lo que el Papa Quedó grabado en mi corazón La promesa que hace Dios En su palabra Os daré pastores Os daré pastores Según mi corazón Y creo que eso es lo más importante Y esto se lo dedico a los papás Las mamitas A los abuelos Que tienen que llevar Ese corazón del buen pastor Delante de sus hijos Os daré pastores Según mi corazón Y cuál es el corazón De Jesús Cuál es el corazón De ese buen pastor Que es Jesucristo Pues para conocer El corazón Del buen pastor Tenemos que acercarnos A su palabra Para escucharlo Porque el que es de Cristo Escucha su voz Y El buen Dios Jesús Como conoce A su padre Que lindo es esto Yo soy el buen pastor Que conozco a las mías Y las mías Y las mías me conocen Igual que el padre Me conoce Y yo conozco al padre Que relación tan bonita Hace Jesús Nos conoce Como el padre Lo conoce Y yo conozco al padre Y las mías me conocen Y cómo conocer Y cómo entrar En el misterio de Dios A través de su palabra Siempre 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 Que Empieza un día Para mí Cuando tengo que enfrentar La primera situación De cada día Siempre me pregunto ¿Cómo obrarías tú Señor En esta situación? ¿Qué hubieras hecho Señor Aquí? ¿Qué harías tú Aquí Rey del cielo? ¿Cómo hablarías tú? ¿Cómo actuarías tú? Y si tú Y si tú hablas Y si tú Haces algo ¿Qué intención Tienes? Esas tres En esas tres Bendiciones Pienso yo ¿Qué intención Tendría Jesús? ¿Qué hablaría Jesús? ¿Y cómo actuaría Jesús? Y creo que Quizá por esto He encontrado en sacerdotes He encontrado en fieles Que cuando se acercan Y me conocen Dicen Gracias Padre Pude ver en usted Hoy A Jesús Y yo Siento vergüenza Y me logran sonrojar Porque yo digo No, no No puede ser Somos tan frágiles Y qué lindo Que alguien nos diga Hoy pude ver A Jesús A través de ti Qué lindo Que los hijos Los nietos Cuando le hablamos A nuestro papá A nuestra mamá Papá Qué amor tan lindo Me has enseñado Hijo Ese es el amor Que recibo Cada día de Cristo Mamita ¿Por qué me estás Hablando así En este día Tan hermoso Como me hablas? Porque eso es Lo que he aprendido De Jesús Porque si algo Quiero en mi vida Es Configurarme Es Hacerme Cada día Más Semejante Somos Imagen de Dios Pero tenemos Que buscar Esa semejanza Cada día Y para que Encontremos Esa semejanza Jesús vino Desde el cielo Y Jesús Vino desde el cielo Y se compara Con el pastor Frente a las ovejas Él las saca Del redil A mí siempre me ha gustado Esta imagen tan linda De la palabra Que lo encontramos También en el salmo Él conoce Mis salidas Mis salidas Así dice el salmista El Señor Conoce Mis salidas Y mis entradas Él nos saca Y nos entra Debería ser lo contrario Él nos entra Y nos saca Pero no La palabra de Dios Dice que Él Saca A su rebaño Él hace salir A su rebaño Porque Él conoce Las salidas Y las entradas Porque Él es un Dios De salida Que hace salir A sus hijos Del pecado Del infierno Y de la esclavitud Hace salir A su pueblo De aquel Poder Que quiere Aparecer Como poder Pero que no es poder Para someter Y para humillar Y es esa fuerza Infernal Representada Allá en el faraón En Egipto El Señor Sacó A su pueblo Y lo sacó Y lo hizo Entrar En la bendición Y así es El buen pastor El buen pastor Es el que Viene a sacar Sus ovejas Frágiles Débiles Y la imagen Más bella Y el animal Más Dócil Y más manejable Porque así es Dependiente De Es el único animal Que depende Que depende Sin el pastor No podría Subsistir Y así somos Tú y yo Sin Dios Nada Podemos Hacer Y qué hermoso Configurarse Con Jesús Y podríamos mirar Muchos detalles De Jesús Para aparecernos A Él Hoy quisiera Solamente Un detalle En el que También he Reflexionado En la misa Del domingo Pasado En la humilía Que transmitimos Del santuario Y es Lo que dice La palabra El desprecio La piedra Que despreciaron Los arquitectos Es la piedra Más importante Ahora Ahora Es la piedra Angular San Pablo En la carta A Timoteo Segunda A Timoteo En el capítulo Cuatro Allá dirá Pablo Cuando Fui despreciado Cuando Todos Me despreciaron Cuando yo Me quedé Solo Y tuve que Presentarme Ante tribunales Del mundo Dios Me ayudó No solo Me ayudó Sino que Me dio La fuerza Para Llevar Su evangelio Me dio Poder Para Anunciar Sin miedo Su Palabra Y cuando Me despreciaron Y me quedé Solo Y Dios Me dio La fuerza Para Predicar Su evangelio Dios Me ayudó En ese Momento Me libró De la boca Del infierno De la boca De Satanás De la boca Del león Y me sigue Librando De todos los males Y me sigue Librando De todos Los males Porque parece Que el desprecio Al que es Creyente Al que ama Al Señor No importa Que le Desprecien Dios Dios Se aprovecha Cuando Cuando el infierno Desprecia A un creyente Que está Hablando De Dios Dios Ese desprecio Lo utiliza Para mostrar Mayor Poder Y gloria Y bendición Y en ese En ese En ese Aspecto En esa Dimensión En esa Gracia En esa Bendición Quisiera Que hoy Contempláramos Al buen Pastor Y a tantos Pastores Que estamos Siendo Despreciados Hoy Por el mundo Rechazados Y amenazados Hoy Por el mundo Y cuando hablo De pastores No solamente Los que estamos Revestidos Por el Ministerio Sacerdotal Porque la Mamá Es una Gran pastora Allí en la Casa De sus Hijos Y sus Nietos Porque el Papá El abuelo Es un Pastor También En su Familia Y dice La palabra Hoy en el Salmo La piedra Que despreciaron Los arquitectos Es ahora La piedra Angular Y doy Gracias al Señor Porque es Bueno Y porque Lo que Desprecia Al mundo Porque viene De Dios El Señor Hace la Obra Más Grande Y es La salvación Y no Lo encontramos En ninguna Otra Parte Así Habló Pedro Lleno Del Espíritu Santo Y Pedro Estaba lleno Del Espíritu Santo Y dijo Jefes Del pueblo Y ancianos Porque Porque hemos Hemos hecho Un milagro A un enfermo Nos interrogáis Hoy Para averiguar Qué poder Ha curado A este hombre Pues quede bien Claro Por qué Por qué Curaron Ellos Como Dice el Evangelio De San Juan Allá en el Capítulo 14 Cuando el Señor Dijo Les conviene Que yo Me vaya Porque Les voy a Enviar El Espíritu Santo Y el Que cree En mí Y el Que cree En mí Hará Obras Mayores Va a Hacer Obras Mayores Y Pedro Que negó a Jesús Pedro Que era Un simple Pescador Pedro Hoy Está haciendo Milagros Porque Está lleno Del Espíritu Santo Y Pedro Sana A un Enfermo No Porque Pedro Tenga Poderes Sino Porque Está Lleno Del Espíritu Santo Porque El mismo Espíritu Santo Por el Que fue Resucitado Jesús De entre Los muertos Habita En ti Habita En ti Y si Tú lo Crees No Importa Que el Mundo Te Desprecie Todo Lo Contrario El Corazón Del Buen Pastor Si Tú Quieres Tener Un Corazón Como El De Cristo Tienes Que Pasar Por un Mundo Que Te va A Despreciar No Le Tengas Miedo Al Desprecio No Le Tengas Miedo Al Rechazo No Le Tengas Miedo Abuelita Que Te digan Ya Cállate Abuelita Me Fastidia Tu Oración Ya Cállate Mamá Papá Cállate No Le Tengas Miedo Porque En tu propia Casa Te van A Rechazar Pero Cuando Los Rechacen Por mi Nombre Felices Salten De Gozo Porque Van A Tener Recompensa Porque Si hay Algo Que El Cielo Recompensa Es Es Cuando Un Creyente Habla De Dios Anuncia Dios Y Quiere Configurarse Con Dios Pero Es Despreciado Pablo Fue Despreciado Y En el Momento De Mayor Desprecio Mostró El Poder Más Grande Pedro Lleno Del Espíritu Santo Sanó Un Enfermo ¿Por Que Me Interrogan Averigüen Como Curamos Al Enfermo Fue En El Nombre En El Nombre De Jesús Fue En El Nombre De Jesús Que Hermosa Es La Mesuzá Que Esa Cruz Bella Que Hemos Llevado Y Que En Tantos Lugares La Hemos Puesto Ya A La Entrada De La Casa Con La Medalla Milagrosa Que Hermoso Porque Ahí Está El Nombre El Nombre De Dios Esa Esa Bendición Más Poderosa Que Puedes Hacer En El Nombre De Dios Bendigo A Este Hijo A Este Nieto A Esta Familia Lo Bendigo En El Nombre Si Si La Prestas Alguien Me Preguntó Padre Yo La Puse Puse La Mesuzah En Mi Casa Aquí Está El Señor Te Bendice Te Protege El Señor Hace Resplandecer Su Rostro Y Su Nombre Sobre Ti Y Sobre Tu Familia El Señor Les Mira Con Buenos Ojos El Señor Vuelve Su Rostro Y Su Nombre Y Te Concede Paz Y El Favor Que Pides Alguien Me Preguntó Gracias Jorge Voy a Hacer El Ejercicio Primero Me Dijo Padre Puedo Poner La Medalla Aquí Lo Voy A Poner Aquí Y La Otra Medalla Aquí Mejor Hazlo Así Así Colócalo Así En La Pared Está El Cristo Y Está La Medalla O María Sin Pecado Concebida Rogad Por Nosotros Que Recurrimos A Vos Pero ¿Por qué Me Gusta? Porque Lleva El Nombre De Dios Y Así Es La Bendición Y Así Lo Dice La Palabra ¿Por qué Me Interrogan? Porque Hice Un Milagro De Sanación A Un Enfermo Pedro Resucitó A Dorcas Allá En El Capítulo Nueve De Los Hechos De Los Apóstoles Se Pedro Tiene El Poder Porque El Espíritu Que Resucitó A Jesús De Entre Los Muertos Está Con Él Él Está Lleno Del Espíritu Y El Resucitado Está Con Él Ya No Soy Yo Recuerden Lo El Domingo Pasado Es Cristo Quien Vive En Mi Y Fue En El Nombre De Jesucristo Nazareno A Quien Vosotros Despreciasteis A Quien Vosotros Crucificasteis Y a quien Dios El Que Ustedes Rechazaron El Que Ustedes Despreciaron El Que Dijeron Ay Mírenlo Como Quedó Crucificado Dios Padre Lo Resucitó Entre Los Muertos Y Por Su Nombre Se Presenta Este Enfermo Sano Ante Ustedes Jesús Dice Pedro Es La Piedra Que Desecharon Ustedes Que Ustedes Desecharon Y Ahora Se Ha Convertido Toma El Salmo 117 En La Piedra Angular Ningún Otro Puede Salvar Baco El Cielo No Se Nos Ha Dado Otro Nombre Que Pueda Salvarnos Aquí Está Lo Grande Y Los Invito Hermanos Para Que Hoy Le Demos Gracias Al Señor En El Día Del Buen Pastor Por Ese Pastor Que Con El Corazón De Dios Tiene Las Siguientes Tareas Las Mismas Tareas Que Hizo Jesús Jesús Hizo Milagros 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 La Creación Y Saben Lo Que Hace Satanás Hace Estragos En La Creación Eso Es Infestación La Infestación Daña Cultivos Trae Sequedad Seca Las Fuentes Las Fuentes Del Agua Que Traen La Vida Que Dan Energía A Los Pueblos Y A Las Ciudades Hoy Sufrimos Pero Como Se Los Decía Hace Ocho Días Viene El Poder Del Cielo Cuando Dios Permite Que El Mal Infesta En La Creación En Los Animales Donde Tú Vives Es Porque Dios Sabe Lo Que Él Va a Hacer Y Que Viene La Salvación Que Hizo Jesús Hizo Milagros En La Creación Y Si Hoy Colombia Que Pasa Por Una Situación De Crisis Por Falta De Agua De Energía Si Este Pueblo Que Lleva Mi Nombre Se Humilla Me Busca Ora Allá En El Capítulo Siete Del Libro De Las Crónicas Dice El Señor Yo Sanaré Yo Salvaré Yo Voy a Liberar Su Tierra Que Hizo Jesús Sanó La Tierra Multiplicó Los Los Panes Calmó Las Tormentas Convirtió El Agua En Vino Porque Él Es El Señor De Toda La Creación Y si Hoy Hay Infestaciones Y si El cielo Permite Infestaciones Es Para Que Nosotros Los Creyentes Abramos Abramos Y todos Oramos Y estoy Seguro Que Cuando el mal Golpea la creación El Señor de la creación Obra milagros Y los pastores Tenemos que mostrarle Ese poder Al mundo A nuestros Fieles Lo Segundo El Señor Sanó Enfermos Y liberó Poseídos Por el Demonio Porque Él Es El Señor El dueño De cada Minuto De tu vida Él Cambia Como lo hizo El profeta Que le anunció Al Rey Que iba a morir Y el Rey Le pidió Dile a Dios Que me ayude Y el profeta Le dijo Dios Te va a dejar Vivir Un tiempo Más Porque el que Viene para sanar Es el dueño De cada Minuto De tu Historia Es el dueño De nuestra Historia Él es El dueño Él es el Señor De la historia Por eso Él libera De las Posesiones Diabólicas Por eso Él sana Las enfermedades Y Pedro Alaba A Jesús Y sana A los enfermos Lo que les he insistido Últimamente La alabanza Es Reconocer Las obras Del Señor De la historia Sana A los enfermos Y cuando Tú alabas A Dios Por las Obras Que ha hecho En ti El cielo Dios se goza En la alabanza Y hace obras Hoy en tu casa ¿Y qué es la adoración? La adoración Es reconocer No las obras Es reconocer Al que hace Las obras Al Rey Del cielo Y cuando tú Reconoces Al que hace Las obras El que no Tiene poder Se tiene que alejar Que es el infierno Y por eso Lo mismo Que hizo El buen pastor Señor de la creación Fue Señor De la historia Porque sanó Enfermos Para alejar Las obras Del infierno Pero a él Lo adoro Porque él Venció a la muerte Al que despreciaron Dios Padre Lo resucitó Y Jesús Venció a la muerte Porque él Es el Señor De la vida Y él es el Señor De nuestra vida Y por eso Nuestra vida Que hermoso Que cada día Se configure Con el corazón Del buen pastor No importa Y les digo Lo más importante Que nos desprecien Pero aunque Lo despreciaron Y recuerden Allá en Nazaret Que lo iban A despeñar Que lo querían Mandar Por el abismo ¿Por qué? Porque el que Hizo milagros En la creación Porque es el Señor De la creación El que hizo milagros En los enfermos Y liberó A los poseídos Porque es el Señor De la historia Y el que resucitó A los muertos Porque es el Señor De la vida Anunció Con su palabra Que llegó El tiempo De la gracia Y eso es lo que Tenemos que hacer Los pastores Papás Mamás Sacerdotes Lo mismo Que hizo Jesús Ustedes harán Si creen en mí Las obras Que yo hago Y aún mayores Esa es Nuestra tarea No importa Que el mundo Nos desprecie El Señor No nos desprecia Dios Padre En el desprecio Del mundo Le gusta mostrar Más fuerte Su poder Dios perfecciona Su poder Cuando nos sentimos Débiles Y despreciados Por eso Presumo De mi debilidad Porque cuando soy débil El cielo Muestra Su fuerza En mí Nuestra madre Del cielo La esclava Y la sierva Del Señor Nos acompaña Con su gracia ¿Creéis en Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo Hijo único de Dios Que nació De la Virgen María Murió Fue sepultado Resucitó Subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica? La comunión de los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digamos con alegría Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos alegramos De profesar En Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Con fe Oremos Por nuestra Iglesia Por el Papa Francisco Obispo Sacerdotes Nuestro obispo Juan Vicente Oremos Por los sacerdotes Hoy Oremos Esta semana Murió Nuestro querido Cardenal Pedro Rubiano Sáenz A quien Recuerdo Y guardaré Con cariño En mi corazón Su callado De pastor Oremos Por esos sacerdotes Buenos Que han Llegado en un momento A nuestra vida Importante Y nos han dado Nos han entregado La bendición Oremos Por los que Gobiernan Para que Tomen Conciencia Que el tiempo Que tienen Es limitado Aquí Que no son Seres Eternos Fijémonos Que hay Personas Lo vemos En el mundo Hay un país Que tuvo Un dictador Y el cáncer Llegó a su vida Y murió Y en este momento Hay otro Dictador En otro país Igual Que tiene un cáncer Y está muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que enfrentar Lo que trae el infierno Para entender Tal vez podrían vivir más Para entender Que no somos dueños De la vida Que el dueño Es el Señor Y que sin Dios Nada podemos hacer Que Dios bendiga A los que gobiernan Las naciones Para que tomen Conciencia Que la autoridad Que ellos tienen Es para traer Los bienes Del cielo Y de manera especial A los que más sufren Le pido a Dios Por los enfermos Le pido a Dios Por los que pasan Hambre Que los que llevamos A Cristo Mostremos las señales De la provisión Del cielo Que los que están Enfermos Se sanen Y sean liberados Porque llevamos Al Señor De la historia Que los que están Muertos En depresiones En amargura Sin Dios Salgan De esos sepulcros Porque aquí está Porque aquí está el Señor De la vida Y al que está Derrumbado Que le anunciemos Que ha llegado El tiempo De la gracia Y todo lo que quieras Pedir hoy Pídelo En este día Porque el cielo En el tiempo En el tiempo De gracia Te escucha Y todo lo que Ustedes pidan Yo le pido A Dios Que todos los que Cada día Nos acompañan Bendigan hoy A los sacerdotes Al Padre Alex Que está Todos los días Bendícelo Señor Bendice nuestras vidas Para que los sacerdotes Seamos santos Yo quiero ser santo Yo solo quiero Ser santo Para estar eternamente Contigo Y deleitarme contigo En el cielo Y dale Señor A tus hijos Lo que necesitan Por Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Quiero agradecerles Agradezco A esta comunidad De Delaware En los Estados Unidos Y aquí tengo Intenciones Que me han enviado A través del CEL 908 880 4096 Aquí están Las intenciones Por el alma De Elena Pérez 4 años Ofrece su familia Oración Por la salud Del bienestar Rosiris Alfaro Jiménez María Cepeda Perla Gutiérrez Diego Macías Azucena Jiménez Héctor Barajas Flores Antonio Correa Raúl Gutiérrez Raúl Gutiérrez Lausa Adelis Reyes Que el Señor Les bendiga Gracias Gracias a todos Por apoyar Por apoyar Y también Para poder llevar Este mensaje No solo por el canal TV Familia El canal de Youtube Necesitamos De su ayuda Necesitamos De todo el apoyo Que ustedes nos brindan Cada día Ponemos en el altar Sus vidas Sus familias Y lo que siembran Hoy con generosidad Amén En la brisa Vienes tú Me acaricias Sé que eres tú Calmándome los miedos Otra vez Pintándome un bonito Amanecer Y entiendo Y entiendo así Que la mejor compañía Son tus ojos Que me miran Y siento así Que si yo no estoy Contigo Mi alma muere De a poquitos Agradecida Estoy Señor Porque a tu lado Solo tengo Bendición Agradecida Estoy Me has dado Tanto Secaste mi llanto Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Nos has dado Tanto Gracias Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso O Dios Que por la admirable Ofrenda De este sacrificio Nos haces partícipes De tu divinidad Concédenos que nuestra vida Sea manifestación Y testimonio De esta verdad Que conocemos Bendice y multiplica Bendiciones Las ofrendas Que con amor Tus hijos Dejan En la restauración De nuestro santuario Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Muriendo Destruyó la muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Lleno Lleno está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosana Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosana Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Dios mío Te alabo Y te bendito Te glorifico Y te doy Gracias Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabo Y te envío Te glorifico Y te envío Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Bispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Por quienes oramos En esta Eucaristía Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Madre de misericordia San José San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y mártires Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermano La paz del Señor Este siempre con vosotros Recibo con gran cariño La paz Que ustedes me envían En nombre de Cristo Daos Fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado De piedad De nosotros De nosotros Danos La paz El cuerpo Y la sangre De Cristo Unidos en este cáliz Al recibirlo Nos sirve Para la vida De Dios Aquí está Cristo El Hijo de Dios Vivo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Bienaventurados Quienes han sido Invitados A este banquete Eucarístico Comunión espiritual Te pido Señor Por todas las almas Que nos acompañan En esta celebración Llena sus vidas Y sus familias De tu gloria La comunión Que haré con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan Para la defensa De mi alma Y de mi cuerpo Y sea siempre Para mí El alimento Que sana El alimento Que libera El alimento Que redime El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo te voy a invitar A que esta vez Alabes con tu cuerpo Tu corazón abierto Tu cuerpo Bendiciendo A nuestro Dios Vamos a decir Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Es nuestro Dios Cántalo conmigo Fuerte, fuerte Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Es nuestro Dios No dejes de alabar Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Es nuestro Dios Mi Dios Es todo Para mí Sin Él No, no, no Sé vivir Toda mi vida Le pertenece Solo a Él Toda mi vida Toda mi vida Le pertenece Solo a Él Un, dos, tres Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Majestuoso Es nuestro Dios Con tus palmas Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Es nuestro Dios Arriba Una vez más Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Es nuestro Dios Una vez más Una vez más Dios es grande Dios es fuerte Majestuoso Es nuestro Dios Oremos Pastor bueno De la consolicitud Sobre nosotros Y haz que el rebaño Adquirido por la sangre De tu Hijo Pueda gozar eternamente De las verdas praderas De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Avisos parroquiales Gracias amigos Del canal TV Familia Gracias a todos Los que nos apoyan En el santuario Conéctense Toquen la campanita En el canal De YouTube Padre Chucho Y ahí pueden recibir Todas Todas Las Los mensajes Que llevamos Con el Padre Álex A sus vidas Quiero Recordarles Y agradecerles El kit De la Semana Santa Por la paciencia Poco a poco Vamos llegando Y vamos llevando Estos kits Que ustedes Nos han Encargado Los datos Aparecen En pantalla Quiero agradecer A la comunidad De Delaware Este encuentro Que Hemos vivido Con la fe En el Señor Y nuevamente Gracias De corazón A todos Los que nos están Apoyando En la restauración De nuestro Santuario El Señor Este Con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe Siempre Recuerden Los quiero con toda Mi alma Con el Padre Álex Los queremos Mucho Pero mucho Es muchísimo Podéis Permanecer en paz Demos gracias A Dios Dios y la Virgen Los acompañan Una entre todas Fue la escogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Madre nuestra Eres tú Madre nuestra Eres tú Tú no necesitas Permiso Entra a tu casa Mi vida Es tu casa Limpiala Tomala Sanala Indísela Libérala Llenala Habítala Haz tu morada En mí